A ver, tómalas Pero canta, cantando Canta, güey Ay, contra mi vida A ver Canta, güey Cántatela, la de la algarita, güey Ay, contra mi vida La de Juan Graviel, güey Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Castígame, castígame, castígame Castígame, 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 castígame Cástigame, eres niña buena, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. No sabes qué, que me aviento en alcohol, ya lo sabes sin el trascendido. Vengo a darte en un año contigo, una vez pero nuestro acabó. No hagas caso si oyes cantar, si una noche te doy serenata. Vengo a darte en una y otra ingrata, tené más de un muñeco igual. ¿Sabes qué es que me encuentro por ahí? No será porque yo no he creído. Puede ser que me encuentro por ahí, pero no quiero nada contigo. Si un borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta. No me importa si oyes llorar, pero amanezco alto y ya me sienta. Yo no soy como aquel que se va. Te lo miro, te lo miro, pa' dónde vas al cerro, voy a ver una vieja allá por el cemeterio. No traenle la coca, güey. A huevo, güey, te rivas. Otra, otra, la de... A huevo, güey. Pero te vas a arrepentir cuando creas que no estabas una edad que a tus manadas solo queda dividir. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Anamorca tus maneras, tiene vida soledad. Pero te vas a arrepentir cuando creas que no estabas una edad que a tus manadas solo queda dividir. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Anamorca tus maneras, tiene vida en soledad. Pero te vas a arrepentir. Esa es la de las nenas. Te lo juro que todo acabó. Te lo juro que todo acabó, que nada quedó. Te lo juro que todo acabó, que nada quedó. Te lo juro que todo acabó, que nada quedó. Acaba, acábalo. Acaba, acábalo. Acaba, acábalo. Acaba, acábalo. Acaba, acábalo. Yo no. Ey. Pero... ¿Qué no? Esa es la de... Ya compraron coca y no me quieren dar. Esa es la de... Total. Gracias. Erasmo, ¿cómo canto yo Erasmo? Su remedio. ¿Cómo canto yo? Si se rito la... ¿Cómo canto? Diles, ¿cómo canto? Te lo miro, te lo miro. ¿Para dónde vas al cerro? Voy a ver a una vieja allá por el cemeterio. Jajaja. 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 Quédale a tu gorra. Iván. Ay, ¿por qué me tapó? Con la cabeza. Jajaja. ¿Ya le doy la coca, güey? Ya, désela. Está rico. Ya lo miró. ¡Mira! ¡Mira!